¡Alright! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más de Trading y de Análisis y de Materias Primas, como todos los miércoles del día de hoy, 2 de junio de 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones, y vamos a comenzar sin más dilación. Lo primero que voy a hacer es compartir esta publicación para que vayan entrando más personas. ¡Listo! Yo ya he compartido la publicación. Hola. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? A ver, que es que el Facebook me está dando problemillas, chicos, os pido disculpas. Me está dando problemas, no me detecta bien los USBs que tengo conectados aquí. Tenéis que tener paciencia, como ya sabéis, yo soy el técnico, soy el maquillador, soy el regidor, soy el de atrecho, soy el controlador de cabina, soy el ponente. Os pido disculpas, solo estaba leyendo el aviso legal y de riesgo, simplemente, nada más. Tranquilo. Vale, a ver, ahora sí se ve bien, voy a ver el chat a ver si funciona, porque también el chat está... Ahora. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Hola, Hendrix, Mateo, Sandor, Daniel, Luis, Gustavo. Gracias, Gustavo, por compartir. Hola, Diego. Diego, hola de nuevo. Un saludo al pie del cañón. Un abrazo muy fuerte. Ya está, gracias. Hola, Gonzalo. El cámara. Hago todo. Ahí va, se me ha olvidado un momento. Una cosa. Darme un segundo. ¿Cómo estáis mis queridísimos traders? Hola, José, Ronald, David, Felipe. Saludos, Keri, bienvenidos. Espero que os encontréis muy bien. Estamos viendo hoy las commodities. Fijaros que el día de hoy ha sido un día un poco extraño, porque, bueno, este trade del DAX lo voy a cerrar probablemente, porque aunque esté respondiendo un poquito, porque sí que es cierto que está respondiendo un poco y está rechazando el FIBO, pero un pelín el trade por tema tiempo lo voy a cerrar. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando yo hago una operación, tengo unos límites de tiempo, que si el trade, yo compré ayer por aquí, si el trade no reacciona de una manera positiva, digamos, a mi expectativa, pues lo voy a cerrar. Es decir, que aunque yo ahora cierre y vaya a mi favor y vaya en positivo y me saque un beneficio, voy a estar tranquilo, porque sé que estadísticamente, aunque una vez me pase o alguna vez te pase que cierres y luego sí vaya en positivo, sé que estadísticamente cuando no reacciona normalmente suele hacerme stop. ¿Vale? Entonces esto es importante a veces pensar en probabilidades, que lo cierre una vez, ahora, antes y luego hubiera subido, hay que ver la serie, ¿vale? No por una ocurrencia de una vez. Por lo tanto, yo voy a proceder a cerrar este trade del DAX alemán. Gracias. ¿Tenéis algún trade abierto? ¿Tenéis algún trade abierto? Me pregunto porque tengo esa duda, quiero saber si tenéis algún trade abierto. Estaba mirando las noticias, el tema de los inventarios del petróleo, que por eso hoy también estoy haciendo esta sesión aparte, un poco más tarde también, en realidad, porque voy a dar más luz ahora un momento, que está oscureciendo, porque es mañana, esta semana ha sido, ha sido, está siendo diferente, bueno, normalmente los inventarios del crudo son los miércoles, pero esta semana es mañana, justo, porque había reuniones de la OPEP y el lunes fue festivo, ha sido una semana, ha sido una semana diferente, a ver, un momento, entonces esto es mañana, inventarios del crudo a las 5. ... ... ... últimamente la noticia de los de los inventarios del petróleo no está moviendo nada y son noticias que no está apenas afectando al precio igualmente hay que estar atentos lo más importante que hay que ver de estos días que tenemos sobre todo arabia saudí vamos a verlo aquí han sido las reuniones de la opep vale que han sido estos días de atrás ahora os leo el 1 de junio vale y bueno de esto pues hice un pequeño resumen ayer pero básicamente lo que está diciendo es que van a aumentar la producción incluido méxico qué más ha dicho entre ellos no todos los países producen igual entonces tienen su programa vale porque algunos países pues que producen más o menos vale entonces hay un programa de compensación para los países que producen menos que están dentro de la opep pero aquí la este es esto es la clave han dicho que van a ajustar la condición según van a ajustar en la producción según a las condiciones del mercado pero aquí un poco la clave de sacar de la reunión de estos días es esta frase de devolver gradualmente a una producción de 2 millones de barriles al día o como es en las siglas de vamos en el diminutivo no es no me sale la palabra ahora pero me entendéis million barrels per day vale entonces esa es el objetivo claro que ellos han dejado claro devolver a 2 millones de barriles al día que ahora mismo no están en ese no están en esa producción esto es importante lo que nos está haciendo ver es que la opep tanto la opep vamos al petróleo como el mercado es decir está viendo un están optimistas esto es el petróleo ojo en 15 minutos está a punto de romper el máximo de ayer nos están haciendo las siglas eso daniel gracias nos están haciendo tanto el precio como los datos de la opep de la reunión como también obviamente que es lo más importante los datos de la movilidad de que volvemos un poquito a movernos a viajar a salir se reanuda mucho más los viajes gracias estáis intentando añadir a steven gracias marco y gustavo pasarle el enlace del directo y ya está yo creo que con eso él puede entrar ahora os leo vale y va por santiago gary muy buenas tardes un saludo muy fuerte que nos manda a todos los compañeros gracias gary grande como siempre iba justo por ahí rafael buena tarde justo a tiempo camilo sandra entonces tenemos en el caso del crudo ciertas indicaciones ciertos detalles que nos pueden hacer pensar de que podemos tener un año del crudo del petróleo alcista la verdad porque el precio está confirmando las noticias de la vuelta a la movilidad y de digamos como muchas economías pues ahora van a abrirse viajes vacaciones el verano el turismo los aviones todo eso los viajes pues va a generar demanda entonces tanto el precio como la condición del mercado como la previsión de la opep y todo esto de recorde digamos de aumentar la producción que normalmente suele ser bajista no porque si tú produces más el precio baja ellos ese es el objetivo de cualquier empresa o cualquier van a querer vender más producir más vender más pero sin que caiga el precio entonces ahí está el juego de la opep de cómo medir y decir vamos a aumentar la producción que es lo que dicen aquí sólo y además es que el objetivo son los dos millones de barriles al día pero este la velocidad que es a lo que se refiere ahí cuando dice lo del país dice país bien con la velocidad de este esta vuelta a dos millones de barriles al día que será determinada según las condiciones de mercado es lo que está diciendo la velocidad de ese ajuste de la producción será determinada por las market condición la condición del mercado es decir dan una visión positiva de que es creen que es un buen momento para ir aumentando la producción pero se salvan se curan un poquito las espaldas para decir lo iremos haciendo a la velocidad que el mercado nos vaya indicando vale david estoy comparado en oro dólar y euro yen bueno el oro es commodity lo vamos a ver luego también ha recuperado los 1.900 y eso es un buen es un buen punto digamos un buen detalle que haya recuperado los 1.900 el oro libra dólar bueno está un poco más tranquilo y libra yen me gusta un poquito más lo veo con un poquito más de fuerza la libra yen vale que libra dólar sandor comenta que no tiene ningún trade que los índices estaban bajistas no lo sé no lo tengo yo claro hola juan pablo hola william jj ronal dice parece que la pep quiere optimizar costo-beneficio hombre obviamente igual que lo va a querer la pep o cualquier empresa o país o economía eso está claro entonces ahora mismo mientras hablamos de todo esto me estamos viendo ya que el xt y el west texas está 69 dólares prácticamente y el brent ya está en 72 dólares vale dejarme que voy a dar la luz más luz que está oscureciendo 71 con 60 el brent entonces claro cuando vemos que además el brent todavía no pero el west texas ya está rompiendo si lo miramos en semanal el west texas ya está rompiendo esta zona de resistencias arriba a la izquierda vale por lo tanto más alcista que esto pues es está muy claro vale el comportamiento fijaros todo lo que hace baja se pega una caída fuertísima rebota y ya a partir de ahí todo lo que sea por estar por encima de esa zona es fuerza es fuerza viene de la recuperación de la tendencia de la caída del año pasado toda la recuperación fortísima ha hecho una paradita también parece para recargar de momento lo que es el análisis técnico del petróleo está dando señal de compra y de que la tendencia está bastante sana y es bastante alcista bastante bastante alcista cómo podríamos trabajar aquí cómo podríamos operar esto qué podríamos hacer obviamente ya sabéis que a mí lo que me gusta es elegir siempre un lado que es el que el lado digamos que va mandando liderando en este caso para mí sería la compra yo sólo voy a querer compra de momento el petróleo sobre todo por encima de los 68 y de los 65 67 ahora mi idea sería intentar pues conseguir un precio más barato más favorable darle la oportunidad de que pueda hacer un retroceso y comprarlo más barato donde en el 67 me gusta esa zona y el 6 en los 68 puntos esos dos esas dos zonas son zonas que me gustan para soporte vale entonces bueno pues intentar yo es lo que haría intentar adquirir lo más barato un precio más barato y ir a favor de la tendencia ahora mismo yo no voy a entrar no entraría ni por la hora ni por el patrón de entrada no me gusta está haciendo break out pero es información de los 68 puntos los rompe vuelve a bajar los vuelve a testear por así que yo de momento nada tengo que esperar a que haga un retroceso comprar aquí nada quiero comprar más abajo vale esas son las zonas donde a mí me interesa 68 y 67 que no llega hasta ahí que no llega a tocar nunca hasta ahí pues bueno me voy a esperar a que haga sus movimientos y luego cuando pueda pillar un retroceso pues intentaré esa es mi expectativa para el petróleo que lo veo la verdad alcista y que además las noticias están digamos confirmando esa fuerza las noticias y el precio vale vamos a mirar una cosita darme un segundo que os quiero enseñar varias cosas a ver si encuentro esto no va a estar no va a estar no va a estar aquí qué pena vale os quería enseñar el patrón el gold oil que va a ser imposible aquí no está vale os quería enseñarle el ratio la relación de oro y petróleo igual que os enseño otras veces el ratio el silver el gold silver ratio que tengo aquí podemos ver ahora quería enseñaros esa otra relación de cuántas onzas de perdón cuántos barriles de petróleo hay que vender para comprar una onza de oro vale eso es otro ratio importante que nos ayuda a sacar la inflación y algún tipo de información pero bueno no hace falta que gastemos mucho tiempo en eso y saber que lo podéis mirar cuando queráis o lo podéis calcular vosotros mismos a mano o sea no es nada difícil una un ahora mismo una onza de oro está en 1906 dólares y el barril de petróleo en 69 voy a redondear a ver un momento un segundo hemos dicho 69 no a ver que no sé si estoy poniendo esto bien no vale entonces para sacar el ratio lo único malo que claro que no vemos el histórico no pero para sacar el ratio si por cada barril nos dan 69 y son mil le hemos dicho que el oro estaba a 1906 pues divides eso a lo que te vale una el petróleo estaba 68 con 80 se podría redondear no 27 con 70 tendría que este sería el ratio de crudo oro vale esto acordaros que son son ratios y cosas interesantes que podéis mirar con las comodidades porque no todas las materias primas son iguales no es lo mismo el crudo que el oro a ver va a haber momentos en los cuales una economía una potencia un país va a preferir petróleo y decir pues te oye yo el oro ahora no me importa incluso te dejo el oro te lo deposito te aborres depósitos en oro o lo que sea y dame petróleo quiero petróleo ahora me interesa tener petróleo y hay otros momentos en los cuales dices yo ahora petróleo no quiero me interesa tener muchas reservas de oro y tener más oro entonces eso son dependiendo también de la inflación de la economía vale hola kiko a ver a ver si francisco blanch si dice quién es explica la demanda del cobre va a aumentar con una expectativa de 4.2 toneladas a 53 punto 5.3 toneladas millones de toneladas para 2021 no crees que puede ser importante esta noticia para los que operen el cobre carlos gracias este señor me parece que está en bank of américa corréjeme si me equivoco corréjeme si me equivoco como siempre lo que diga un analista un iluminado cualquier persona de las cuales me incluyo yo está muy bien está hay que mirarlo hay que analizarlo tenerlo en cuenta barajarlos o pesarlo pero luego como siempre cada uno debe debería de tener su propio pensamiento crítico y su razonamiento dilucidar discernir el cobre está muy fuerte y es posible que siga fuerte está en burbuja de hecho lo habíamos visto lo hemos visto aquí en varias ocasiones muchísimas aplicaciones por supuesto correcto según dao las leyes del dao charles dow todas las noticias ya están recogidas en el precio en principio sí porque esa noticia la gente va a actuar ya con ese conocimiento y esas actuaciones que hay en el mercado compra venta o nada se van a ver reflejadas aquí en el precio vale entonces sí es correcto hola diana un saludo fuerte a todas las personas que nos ven desde el salvador centroamérica honduras nicaragua costa rica saludo muy fuerte siempre lo digo y es verdad me encantan las pupusas sobre todo la de queso me flipa os animo a que las probéis si no las habéis probado las pupusitas muy ricas esto es el cobre en semanal es que hay mucha demanda es cierto que hay mucha demanda y estamos viviendo un momento en el cual el crecimiento económico se espera que sea bastante grande bastante potente mucha deuda mucho gasto inflación presupuestos fábricas a tope lo hemos hablado y un crecimiento económico que es probable que sea muy grande en los próximos años si queremos superar y pagar la deuda que estamos generando y superar la inflación y generar valor el crecimiento debe de hacerse porque si no va a ser imposible pagar toda esa deuda para luego otra vez repetir el mismo proceso todo el rato habrá otra crisis habrá que cambiar los procesos otra vez y a ver el mundo está mejorando la logística está mejorando hay muchas cosas que están mejorando y esto se nota en la economía parece que no pero este tema del virus también ahora puede incitar a como una especie de competición de todas las economías y todos los países luchando para ver quién es el que sale adelante antes y el que se recupera más fuerte yo estoy alcista el cobre vale Gary a mí hombre esta opinión de Blanche él pues opina algo que es normal que está bastante obvio y es que la demanda tiene pinta de que va a seguir subiendo sobre todo por China países como China India etcétera que están creciendo muchísimo y están consumiendo mucho cobre y mucho aluminio que también estuvo muy burbujeante que yo os lo había enseñado aquí alguna vez se parece muchísimo al cobre lo vamos a comparar para que veáis que están los dos muy muy alcistas futuros del cobre y futuros del aluminio prácticamente igual incluso bueno sí más o menos igual incluso el aluminio es posible que esté incluso más fuerte vale la línea naranja es el cobre y la línea y el gráfico de velas es el aluminio vale el aluminio también está teniendo muchísima demanda para que lo veáis porque es que son más o menos prácticamente igual aluminio y cobre lo podéis ver en TradingView estoy refrescando el chat para ver que esté todo bien y sale todo en los comentarios hola Manuel no salía vale entonces pues de hecho esto es en cuanto a los metales aluminio, cobre y demás son metales que están mucho más fuertes que el oro y la plata que ya han llegado a un cierto nivel de estancamiento sobre todo también el oro parece que no pero 1900 pues hombre es un precio un precio ahí ¿no? 1900 dólares por una onza está bien es un precio que en su época era burbujeante yo lo vi lo viví lo viví esa burbuja estaba empezando empezando llevaba muy poquito fue justo al poco tiempo de empezar 2011 el máximo del 2011 aquí 1922 y era como wow el oro uff qué caro qué caro el oro era como uff vale entonces llegan los 2000 dólares una onza qué locura burbujeante y luego toda la taza el cap and handle la tacita de café y ahora después de 10 años después estamos otra vez ahí en 1922 un poquito por debajo y ese es un nivel clave en el oro un nivel crítico clave ese máximo parece que no pero es importante vale de hecho eso si no es capaz de mantenerse por encima podría haber esto se podría ver o interpretar como un retroceso en la dirección principal que podría ser no digo que sea pero que podría bueno es que es de locos es de locos esto es que fijaros darme un segundo que voy a por agua que coincidencia o casualidad que pasa injusto es que hay no 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 vale entonces hay una cosa muy curiosa que se alinea el máximo histórico que marcó el oro en 2011 que es ese 1922 es justo el 618 se ha encasillado se ha encajado justo perfecto para que coincida con ese 1922 el 618 de toda la bajada justo es el 1922 justo 23 qué casualidad qué casualidad casualidad hola alberto vamos como as mi jao gary es más que todo por el consumo de cobre desde china que está apoyando y reduciendo un poco el estímulo fiscal que había impuesto como usted explica a nivel global se están viendo más países que se recuperan lo leía blancs gracias una noticia de tick mil y me puse a investigar si eso no son analistas es un analista bastante de mucho tiempo ya el banco of américa y yo a veces también cito otros analistas no sé si era un artículo mío o ponemos algunas de otros analistas de otros bancos de gente de gente que sabe en todos los sectores en otras empresas y hay analistas muy buenos y para de blancs está en commodities en bank of américa creo vale está en commodities es una persona que sabe bastante bien del tema de materias primas vale o sea que que bueno un ejecutivo de commodities vale y bueno es un ejecutivo español o sea ahí que está en una posición muy importante del banco of américa vale pues le mandamos un saludo a francisco vale eso ahí oye que siempre parece que en estas empresas los ejecutivos o los directores o tal son siempre americanos o ingleses o tal y en este caso es un español que es el director es el que es global head trading de como de commodities en bank of américa vale o sea que bueno la cuestión es que en un momento de crecimiento de expansión y de recuperación pues es normal que las materias primas como el aluminio la madera incluso que la hemos visto también aunque ha sido no aquí tenemos la madera imagino que se habrá calmado un poco se está calmando obviamente estaba burbujeante aquí la madera también subió otro artículo de esto hablando de también de problemas entre canadá y eeuu de a la hora de vender vale los productores también algunos pues se pueden poner codiciosos cuando los precios pasan de repente es tu producto se triplica de valor y empiezas no no yo es que te lo vendo ya 1600 ya no me bajo del carro entonces de repente a digo sí vale y luego cuando llegue otra vez a 700 te está llamando hola perdona mira es que sabes que no para que mira que es que te lo dejo a 700 vale por favor te pedí 1600 pero es que estaba subido en la tendencia encima del dólar ahí hubo entonces claro el precio al final recorta vale que también esta subida de la madera ha sido también por eso porque los productores los intermediarios vale una conjunción entre todo productores traders intermediarios qué pues han vivido pues un momento de oro no de repente verdad vale es decir me estoy ganando más dinero que el que encuentra petróleo yo tengo en cuenta tengo una producción de madera y de repente ganó el doble o el triple en dos meses esto es la madera pero también es porque hay demanda obviamente suele ir unido a que hay una demanda real también vale lo bueno es que el mercado lo equilibra todo y los precios se acabarán equilibrando estoy alcista la madera pero esto es una burbuja o sea eso es negable y mínimo 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 como poco un recorte a los 820 me parece pero mínimo de lógica de normal vale con esa mínimo 8 820 para mí de retroceso que pueda ir hasta allí me parece un buen precio gary dice si en un artículo tuyo carlos es jefe de global de commodities de bank of américa los artículos estudios con unas exquisiteces la frutilla del postre gracias gary por tus comentarios la la guindilla en la crema la la cereza arriba de la tartita la guindilla pues gracias intento hacer los que sean cortos fáciles de entender pero que aporten lo máximo y me gusta también hacer referencias a otros analistas como pueda ser fernando fernando blancs u otros analistas de otros bancos o de otras empresas que también hay gente muy buena que hay que aprender de ellos vale entonces bueno commodities en general siguen bastante alcistas parece un momento de retroceso gracias la gente de la gente hola la mon die me exhibo q a tut me exhibo q vamos a mirar el aw index que a index que nos falta el de las commodities pero tiene pinta de que ahora así en general en un espectro general de cosas las commodities están en un momento un poquito de retroceso de parada que me parece bien y lógico porque esto era insostenible también os digo este tipo de movimientos tan parabólicos pero lo curioso esto es por el petróleo claro está que lo curioso es que así como la madera u otros commodities otras materias primas que voy a enseñar ahora imagino que sobre todo los granos así como la madera y otros commodities el oro la plata estará un poquito paraditos y demás ahora te lo te lo pongo en pantalla ángel vale pasa el canal de tic mil donde subimos los vídeos de tic mil dame un segundino y no igual que hay algunos que están en retroceso hay otros como es el petróleo que están haciendo un nuevo máximo entonces claro tenemos este el aw doble index que es un índice de commodities pues nos está dando es todavía sigue haciendo nuevos máximos y se encuentra perdón por encima de los 92 puntos por lo tanto las materias primas y yo lo pensaba el otro día es que tienen pinta de eso de tener un super ciclo que es que yo quiero comprar materias me gustaría adquirirlas para trades de largo plazo de swing porque parece que están en un super ciclo alcista que puede durar un tiempo puede durar un tiempo porque las materias primas además es eso que el que controle las materias primas va a tener un gran control sobre las recuperaciones de los países y de muchas cosas las materias primas van a tener una gran importancia en las recuperaciones webinars español mira pues aquí te dejo el vídeo el enlace con el vídeo que subí el lunes de la psicología ahí está el canal de youtube para ti ángel y el que lo quiera bueno tienes la playlist ahí a la derecha vale ves pone lista playlist un momentito que he perdido el chat donde está aquí ahora un momento que pierdo el chat donde está aquí facebook facebook vale bairon el máster el rendimiento de los bonos a 10 años se quiere poner interesante quizás baje podemos mirarlo luego ahora un poquito al final antes de terminar están interesantes y de hecho ahora ve un poco que es un poco la pelea y la batalla que hay un poquito ahora vale los mercados están nerviosos es mi opinión me puedo equivocar pero vamos los mercados están nerviosos porque no saben si seguir metiéndole a los índices y las acciones vale está el mercado diciendo que hago sigo comprando cp 500 sin parar en nasdaq s p dao o me cambio a los bonos cobró tomó beneficios cobro cobro mis acciones tomó beneficios y me voy a los bonos o algún otro producto plazo plazo fijo no porque al final vas a querer algo descorrelacionado de del mercado de valores entonces probablemente pues digas me voy a los bonos vale entonces es un poco también es un poco la dicotomía que hay ahora que mucha gente está en los índices en un techo está es decir estadísticamente históricamente este ha sido es uno de los mejores precios para cerrar ahora mismo no sabemos el mañana que va a pasar pero estadísticamente estamos en un punto que o sea históricamente perdón no estadísticamente históricamente porque estadísticamente podríamos decir que la tendencia es alcista y lo más probable es que siga subiendo pero históricamente estamos al lado del máximo histórico podría ser hubiera sido el primer cierre y no sé si me entendéis no que alguien que contemple que diga pues hombre cerrar ahora tampoco es mala idea no porque mira lo que estoy sacando entonces es un poco lo que veo que hay un poco esa esas dudas o esos para muchos algunos participantes están diciendo que hago me cambio me salgo de las acciones cierro mis trades en en las acciones y en la bolsa y me voy a los bonos oa las materias primas oa otros activos que tengan otro mayor perspectiva de crecimiento no como una bolsa que está empezando a encontrar aquí un vale y además aquí este os digo que este movimiento hay venta en esa zona hay venta importante si rápidamente vuelve a entrar compra pero atentos vale entonces bueno ángel bro primero que te voy a pedir que si estamos en clase intentes comportarte como tal como en clase yo no sé si todos los profesores del colegio de la universidad les dices bro yo no nunca a mí me da igual me puedes decir broto lo que quieras me da igual pero eso es importante ángel vale para ti lo digo para ti para que también se dirijan a ti con la calidad con la vale con el trato que mereces bro que a mí me da sabes que me da exactamente igual pero lo digo por ti también y por el resto de la clase yo vamos a mis profesores da igual el profesor que sea da igual del que me enseñe cualquier cosa ya sea el que me enseñe a da igual el que me enseñe cualquier cosa claro estás en clase yo sigo aprendiendo tengo profesores que me enseñan cosas hoy en día y les trato con un respeto brutal siempre 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 importantísimo luego fuera de clase o lo que sea pues puedes estás también de otra manera vale pero eso es importante yo un profesor en mi colegio es que vamos jamás le diría bro es que no se lo digo ni de locos entonces bueno eso es importante estoy hablando de los metales ángeles en general la plata el oro son instrumentos que están en tendencias un poquito alcistas contra el oro perdón contra el dólar pero que también eso que está encontrando tienen menos rendimiento tienen menos fuerza que otros activos aquí para la gente nueva puede ver el instrumento que estoy mirando x a g argentum del en latín plata entonces qué pasa que tiene un plató aquí un techo tiene como una cima un techo de cristal la plata que sí que está haciendo mínimos ascendentes sí pero que si lo comparas con cobre aluminio perdón estoy con rey no debería beber refresco en clase jamás y lo comparas con otros commodities con otras materias primas y no tienen un rendimiento atractivo vale el oro la plata comparado con pues eso otros metales incluso vamos a ver los metales aquí a ver el oro está aguantando bien y también la plata vale no 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 están mal pero me gustan más el cobre el cobre paladio aluminio vale si yo comparo por ejemplo la plata y el cobre perdón el oro contra el cobre pues podemos ver que sí que los dos suben pero le veo con más fuerza al cobre vale creo con más fuerza al cobre subiendo más que la plata haciendo nuevos máximos más que el oro haciendo nuevos máximos mientras que el oro y nunca termina de llegar vale a hacer nuevos máximos gracias edward un abrazo exacto me gusta me ha gustado eso lo vamos a empezar a mantener a decir eso me ha gustado edward te voy a leer dice tick mil nos brinda esta oportunidad así que debemos eso me ha gustado de mantener un nivel pro y no bro y no bro nivel pro y no bro eso me ha gustado somos pros no bros que a mí me da igual eso y que entiendo que la gente joven y hablar de una manera coloquial no tengo nada en contra pero hacer un esfuerzo vosotros mismos también para la gente joven si estáis todo el día bro 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 pues cuando estés en clase decir voy a ser original no tienes otra cosa que decirme dime otra cosa buen comentario edward tenemos que mantener un nivel pro y no bro me ha gustado eso yo mantengo mi compra en el oro ya no sé si es corazonada o necedad bueno eso mira ver tu sistema tu plan tu análisis que te dice y que sea tu análisis el que te diga lo que hacer como he dicho hasta que no supere los 1923 todavía estoy un pelín que tiene tendencia alcista pero que no me fío mucho todavía me gustaría verle romper los 1923 puntos al oro vale me gustaría verle romper eso vamos a seguir viendo las materias primas que tenemos aquí esto es la energía que lo hemos visto al principio el petróleo que también vemos que está fortísimo todo lo que es energía tienen todas mucha fuerza excepto el gas natural que está subiendo un poco menos el resto gasolina brent petróleo todo está muy fuerte estos son los bonos están cayendo un poquito el precio vale ya sabéis que si el precio sube el rendimiento siempre va en inversamente proporcional el precio con el rendimiento totalmente manipulado el precio del bono a dos años esto es el gobierno de eeuu vale esto que veis vamos a ver aquí qué más en materias primas algodón madera están cayendo estas son las que os digo pero luego tenemos azúcar y al café que está haciendo casi nuevos máximos vamos a ver el café aquí estoy viendo el café con el oro vale comparado perdón con el cobre también materia prima y tienen correlación vamos a quitar de todas formas un momentito el copper esto es el café que fijaros en semanal que tiene también buena tendencia está fuerte las materias primas de tema de grano commodities fijaros la madera el azúcar algodón todo eso está bastante fuerte los metales que los hemos visto antes también están bastante bien sobre todo el cobre y aluminio en el tema por ejemplo aquí veo que también que en el tema de la carne y de la comida también está subiendo bastante el inhox futuros esto es tema de comida de carne esto me parece que son no sé si son tripas de cerdo siempre lo confundo con el otro hay varios unos son tripas de cerdo eeeh si esto es el bueno el magro que llaman magro de cerdo es esto inhox que ha tenido también una una subida bastante potente desde el año pasado sin parar y esto pues afecta la inflación y también nos confirma de que los precios es posible que sigan subiendo la inflación está ahí presente y en parte por esto también los precios de la comida del transporte el petróleo hace que sea más caro y que las cosas suban de precio vale tenerlo en cuenta hay inflación estoy alcista 92 con 65 92 con 65 que más epa por qué no veo yo aquí el chat ahí está el chat aquí ángel tú tranquilo tú lo que te pida el cuerpo pero piensa en eso vale vale chicos voy a ir terminando qué más el grano también fijaros la soja uff la soja está potentísima granos de aceite de soja y granos de soja de locos parabólico burbujeante haciendo nuevos máximos uff cómo está la soja super ciclo super ciclo de materias primas mira 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 esto es un una burbuja de de órdago vaya burbuja a punto de romper el máximo histórico que estoy jugando también en 2008 en la crisis del 2008 el máximo histórico de la soja 73 casi 72 70 el contrato de la soja de locos vale estamos ahí en esa zona estoy muy alcista pero está muy burbujeante además veis que el ángulo cada vez es vale esto le conviene a Estados Unidos que le vende la soja más cara a China esto le conviene a Estados Unidos que le vende la soja más cara a China más cara a China que significa esto que China como lo va a compensar esto como podría compensar esto China darle al coco que tenéis una cabeza preciosa entre esas dos orejas de aquí se pueden sacar trades de Forex de otras cosas la soja sube muchísimo el mayor exportador de soja del mundo es Estados Unidos el mayor cliente el que más soja compra es China ya tuvieron lío y discusiones cuando estaba Trump pues acordáis con lo de la soja que se le echaron en China un mes que no compró y perdieron 80 billones o no sé cuántos en contratos en un mes entonces que se le echaron encima y él dijo no voy a daros aquí un tal no sé qué voy a daros Trump quería hacer ahí un programa y tal exacto pues vamos al dólar Juan dices anda claro amigo claro si tiene todo el sentido del mundo amiguete todo encaja en semanal en semanal a la izquierda el dólar contra el yuan chino y a la derecha en semanal la soja con los aranceles se puede hacer pero con la moneda también lo haces directamente entonces claro si el dólar pierde valor contra el yuan vale estás equilibrando esta subida porque claro ahora vale 72 con 70 dólares pero bueno tú le haces el cambio de yuan a dólar y listo va y lo recuperas con el cambio y ya está y te eliminas digamos un poco ese coste porque tú cada vez digamos tu moneda ahora con un dólar te dan 6,3 yuanes hace poco eran 7 7 yuanes 6,9 ya estamos en 6,3 y entonces si esto es lo más probable de hecho que en un futuro o sea de hecho yo lo estoy pensando que esto es un trick que molaría también tenerlo en plan para y dejarlo una década 20 años y decir pues mira yo compré china que es lo que estás haciendo cuando estaba a 7,20 cuando yo invertí en china por un dólar me daban 7,20 yuanes esto os lo digo porque dentro de no sé 5 o 10 años es probable que el dólar yuan sea un par como el euro dólar o sea no tanto quizá pero el dólar CNH pues probablemente a lo mejor esté en 2 o en 3 vale te van a dar pues como eso como pound dólar que te dan 1,4 ¿no? pues el dólar yuan va a ser va a ser así dentro de muchísimo muchísimo tiempo ¿no? es una idea de un trade de decir porque china cada vez tiene más poder adquisitivo más fuerza y cada vez va a querer le va a interesar también tener una moneda fuerte entonces no me parece que este nivel de los 7 que te den 7 yuanes por un dólar no vamos a llegar jamás ya nunca jamás a ver estoy siendo un poco excesivo y un poco crítico poniendo en un extremo en el extremo de decir que china va a ser la nueva potencia mundial entonces si china va a ser la nueva potencia mundial no te van a dar te van a dar por un dólar un yuan coma 2 coma 3 coma 5 y o 2 yuanes y listo como con el euro como con la libra me explico pero para eso quedan todavía a lo mejor 10 20 años pero puede pasar y es el camino que lleva es el camino que lleva yo solo lo digo china cada vez tiene más poder de compra más poder poder adquisitivo y es muy probable que el yuan siga subiendo contra la mayoría de monedas simplemente que veáis como pensar y analizar un instrumento como un commodity como una materia prima que es la soja como una tontería que es la soja es decir como estoy sacando otro trade con otro instrumento usando el pensamiento lateral y usando el pensamiento consciente el pensamiento de trabajo y decir a ver la soja ha subido muchísimo de parvulitos como en el colegio vale pues si la soja ha subido muchísimo que significa eso pues que los países que más soja produzcan van a estar muy contentos y muy felices y los países que tengan que comprar soja pues no les va a hacer mucha gracia esa subida de precios quiénes son esos países que monedas tienen esos países vale y esto es importante porque ese proceso de pensamiento te va a ayudar a mejorar muchísimo a entender mucho mejor el mundo la economía y a buscar ideas de trading maravillosas como pueda ser este dólar yen vale os lo enseño porque ese es lo que yo busco el objetivo que yo quiero para vosotros también por otro lado también les va a afectar en exacto eduart entonces es una parte que también hay que tener muy muy en cuenta y es que esa tendencia puede tardar mucho tiempo por eso estoy diciendo de años porque tampoco le interesa ahora china de repente tener un yuan muy fuerte porque ahora mismo china es el mercado es la fábrica del mundo lo produce prácticamente todo en muchas cosas que no pero en casi tema de este monitor este por la pantalla que me estáis viendo ahora está hecho en china la cámara está hecho en china el teclado que estás tocando tu teléfono móvil todo eso está hecho en china y china es líder en eso no quiere perder su liderazgo y si el yuan se pusiera muy fuerte a lo mejor la gente empieza a comprar a india u otros países porque le sale más barato entonces china tiene que mantener seguir quieren seguir siendo los líderes del mundo a la hora de exportar y vender que lo son pero a la vez también el poder adquisitivo va subiendo y les hace digamos descontarse costos en eso en comprarles hojas eeuu pues como mi economía está revalorizando se mi moneda pues me sale más barato nada samuel tranquilo vale entonces espero que esto os valga para mejorar para aprender espero que se esté gustando y 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 pues mira la verdad que acabo de ver tu mensaje ahora y y no tenía ni idea no sé ni quién es ángel la verdad no sé ni quién es y me importa poco o sea la verdad que me importa me importa poquito un abrazo y oye me alegro gracias vale ángel dice estoy pensando abrirme una cuenta en ticmil pues no te lo pienses más ángel aquí que aquí estás pensando qué dudas tienes no es broma lo que quieras y ábrete la cuenta que quieras con quien quieras y trabaja con quien quieras yo estoy aquí para enseñar pero te aseguro que es poco probable que encuentres un broker que tenga unas condiciones mejores y más baratas que ticmil yo te reto a ello hacen hace el trabajo compáralo con 20 brokers y luego vuelves y me dices he encontrado uno mejor y y y te lo diré y te lo reconoceré te diré vale más barato y que pagues menos yo no te digo que te hablas cuenta con nadie tú míralo y analízalo estoy aquí para enseñaros y daros apoyo y educación yo trabajo con ellos desde hace casi cuatro años y no tengo ningún problema con ellos va todo perfecto de lujo tienes un spread interbancario que no es fácil de encontrar eso esto es el euro dólar no estás pagando horquilla no pagas nada de spread y yo que entro y hago muchos tres pues me interesa pagas dos dólares por lote tienes un montón de productos las clases gratis no sé qué más quieres ángel es cosa tuya si yo es que no estoy aquí para convencer a nadie en realidad yo mi trabajo estoy tranquilo porque vengo aquí para enseñaros y compartir ideas y ya está que me puedes escribir que me puedes mandar lo que quieras por supuesto cualquier duda que tengas cualquier cosita esperar que es que aquí está la dirección bien cualquier cosa vale si no te lo puedo solucionar yo te pondré en contacto con alguien que te lo pueda ayudar y solucionar que mires que compares que analices que veas y decidas por ti mismo que nadie te coma la cabeza que nadie vale tú decide por ti mismo analiza las diferentes opciones que ni yo estaba pensando que la pérdida de poder adquisitivo del dólar afecta mucho al gobierno infla la soja por ser uno de los productos que más producen y así estabilizar un poco su pib bien vistos a eeuu también va a querer encarecer la soja pero lo van a hacer también de una manera que no sea muy demasiado agresivo porque si no a lo mejor compras soja a otro competidor pero es que es que de soja el número uno es eeuu no está eeuu no está eeuu no está eeuu lo siguiente exportaciones quiero ver quién es el segundo añadido después de eeuu Tendría que mirarlo con calma, ¿vale? Porque estos datos no están actualizados, ¿vale? Además tengo que esperar a que cargue, tal y cual, está cargando los datos. Lo podemos mirar por el próximo día, hay que ver cuál es el segundo, ¿vale? El segundo país que más soja genera y exporta, ¿vale? Mira, soy beans, ¿veis? De materias primas, 1.26 del total de exportaciones. China, 6%, ¿eh? Ojo. ¿Vale? China, el 6.8%, ¿vale? De todas las exportaciones. Lo vamos a mirar otro día, ¿vale? Que esto está muy interesante, a ver quiénes son los competidores de Estados Unidos en materias primas. Gracias, Rafael. Un saludo muy fuerte. Kenny, qué grande eres por hacernos pensar tan objetivamente en la condición del mercado. Gracias al internet por permitir conocerte, Master. Gracias por tus enseñanzas, Crack, Tito. Gracias, Kenny. Un abrazo fuerte. Nos vemos el lunes. Gracias, Caesar. Tú también. Sandor, recuerdo cuando subió mucho el maíz, casi hubo una revolución en México. Hasta mañana. Hasta mañana, Sandor. Hablaremos de esto. Interesante. Todas las clases aportan y se aprende algo nuevo. Muchas gracias. Hasta mañana, Pablo. Estados Unidos y Brasil. Gracias, Kenny. Lo vamos a mirar el próximo día. Me lo voy a apuntar aquí un momento para que lo veamos el próximo día. Estados Unidos y Brasil. Comodities. Brasil. ¿Y me has dicho? ¿Cuál has dicho? La soja, la soya. Y has dicho usa, sí, pero hay que ver quién más produce. Lo vemos el próximo día. Aquí lo llamamos soja o soya. Soy. Gary, gracias a ti. Muy buenas tardes. Gracias, David. Diego. Un abrazo fuerte. Mateo. Chicos y chicas, gracias por estar aquí conmigo como siempre este ratito. Es un verdadero placer. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestro buen rollo y vuestra actitud que me dejan siempre más feliz que nada. Seguimos mañana. Un abrazo y un saludo muy fuerte a todos los que nos veis tanto en vivo como en diferido. Seguimos mañana con más contenido, pero no mejor porque es imposible. Aquí con mi queridísima familia trader, un servidor, Tito Charlie, y por supuesto, TICMIL. Hasta mañana, chicuelos. Buen miércoles. Chao, chao. Chao.